¿Qué tal amigos? No sé qué hacen aquí, vayan ya de una vez en Google, busquen Radio Harmonía Digital 91.7 de Huaraz porque como ustedes saben, esta es la segunda edición de Misterios al Atardecer en domingo a través de la mencionada emisora que también tiene frecuencias por supuesto en 100.5 en Casma, 106.1 en Catac, 91.9 en el sur de Los Conchucos y a través de su página web por supuesto, y también tienen una aplicación de Radio Harmonía Digital, ustedes la buscan, escuchan el programa y en caso no pudiesen, en unos días lo voy a estar subiendo como todos los programas a Misterio Infinito Perú mi canal de YouTube. Asimismo también, pues la mayoría de temas los hago de la misma manera en los días lunes y miércoles de 6.30 de la tarde a 8 de la noche hora peruana en Misterios al Atardecer ya de tarde, valga la redundancia en Radio Los Andes, en Radio 9.5 de Villa El Salvador, para todo el más sur y aún más allá. El tema de hoy está súper interesante, vamos a empezar hablando del libro Durantia con integrantes de la Asociación Durantia de España y mucho más, vamos.